Hola a todos, programa número 15 de Vivencias 2018. Bueno, estamos aquí para compartir con todos ustedes el material que hemos preparado durante esta semana. Realmente se estuvo trabajando y mucho en este fin de semana muy especial donde se vivió el superclásico aquí en nuestra localidad que estuvo como siempre acompañado por la comunidad de Campo Largo. Pero hoy tuvimos realmente una previa muy especial antes de comenzar el programa porque, bueno, vino la maquilladora que tanto nos estaba pidiendo nuestro compañero Ricardo. Así que hoy es un día donde se lo ve como un actor de cine, digamos. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Bueno, sí, llegó la maquilladora que tanto esperábamos, pero bueno, es algo que es bueno para nosotros, un aporte también a la producción y el agradecimiento por supuesto para ella. Y bueno, como ya lo hacemos cada semana, venimos con los adelantos, tenemos lo que es la parte de la estudiantina que se realizó en el colegio secundario José Chuscoff, donde bueno, compartimos un buen rato también junto a los chicos, estuvimos realizando algunas notas también, y bueno, tratar de vivir un momento agradable junto a ellos, junto a la promo, junto a los profesores, que sean puestas a disposición también nuestra de esa noche. También vamos a compartir, bueno, ya lo dijiste, la parte de lo que es el clásico, estuvimos así tomando imágenes, estuvimos siendo partícipes de este clásico campo larguense que también atrae a toda la región, sabiendo que son dos de los equipos muy potentes dentro de lo que tiene que ver con la liga. Además, bueno, vamos a tener por aquí la gacetilla que nos mandan siempre también la parte del informe policial, entre tantas otras cosas que tenemos para compartir en esta edición número 15 de vivencias. Y bueno, ¿qué te parece si nos presentamos de la siguiente manera? ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Bien, y ahora vamos a compartir una nota que estuvimos realizando antes de grabar el programa. Nos estuvieron visitando Villa y José González, más conocido como Pipa, directores técnicos de la categoría 2007 de los Tricolorcito, de Campo Largo, quienes estuvieron participando de un torneo en la localidad de Charata, donde participaron diferentes equipos de varias localidades y también de varias provincias. Bueno, ellos obtuvieron el subcampeonato y, bueno, nos van a comentar un poco acerca de lo que ha sido este torneo que se ha jugado durante el fin de semana. Bueno, estamos aquí junto a los técnicos de los Tricolorcitos de la localidad de Campo Largo. Bueno, justamente este fin de semana estuvieron participando de un torneo muy importante donde participaron varios equipos de la zona y también algunos de la provincia de Buenos Aires, si no me estoy equivocando. Así que, bueno, les doy la bienvenida también a Villa y a José González, es más conocido como Pipa también en nuestra localidad. Así que, bueno, ¿qué nos pueden comentar acerca de este torneo que se ha disputado en la localidad de Charata? Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, fue un fin de semana muy lindo, un torneo diferente al que veníamos jugando por el tema de la magnitud de equipos que había de otras provincias como Misiones, Corrientes, Resistencia y el selectivo de Argentinos Junior de Buenos Aires que también estuvo, provincias como Santa Fe y de todo el interior del Chaco. Bueno, hablabas de la participación de varios equipos de otras provincias y también de clubes muy reconocidos como Argentinos Junior, pero ¿se ha notado alguna diferencia dentro de lo que tiene que ver con el juego? No, para mí no se notó nada, porque sacar un resultado contra el selectivo de Argentinos, un 0 a 0, no es cualquier cosa, así que los chicos dieron todo lo que tenían y para mí fue muy parejo, muy parejo el partido. Así que, no, no se nota. Bueno, ¿cuántos días fueron de competencia? ¿Dos? Dos días, fuimos el sábado 29 y domingo 30, en el cual esos dos días el sábado se hizo el acto inaugural, que fue muy lindo para ellos, digamos, porque tuvieron grupos en vivo, grupos de música, lo que es fuegos artificiales y todo lo que tiene que ver con la presentación de los equipos. Bueno, sabemos que hubo una comisión de padres también detrás de todo esto, un viaje y una distancia muy costosa también seguramente para los chicos, y algunos de los padres que quieran hablar. Bueno, hablando de padres, bueno, estamos con... Roxana, soy Roxana. Sí, en realidad fue un gasto muy, pero muy increíble, porque nosotros no fuimos preparados, en realidad nos faltaron varias cosas, pero muy agradecido con la gente que colaboró, que colaboró con todo, con la señora intendenta que nos ayudó con el viaje especialmente, sobre los alimentos para los chicos, que la gente colaboró, la gente muy humilde, que siempre es la que más colabora, y contentísimos, es una experiencia increíble. Los chicos estuvieron muy contentos, después el domingo por la siesta hubo un grupo de cumbia, que los chicos pudieron disfrutar para calmar un poco los nervios, que era lo que más nos tenía, porque ya eran instancias finales, pero muy contentos todos, la verdad que una experiencia increíble. Sabemos que en estos casos también el acompañamiento de los padres es fundamental, sobre todo para el apoyo de ellos, dentro de lo que tiene que ver con lo anímico, y también, bueno, para que se sientan protegidos dentro y fuera de la cancha, ¿hubo muchos padres que asistieron? Sí, sí, de nuestro lado demasiado padre, y encontrar equipos de otro lado fue increíble, porque son, te hace esa amistad, los chicos pueden conocer mucha gente, y sí, por supuesto, el apoyo siempre es fundamental. Sabemos que, por ejemplo, en la categoría de Villa que está manejando la 2010, ellos cuando perdieron, se sintieron re tristes, son nenes de ocho años, y la verdad que la contención del padre es fundamental. Pero siempre estamos con los nenes, si ellos viajan solos, son todos iguales para nosotros, los cuidamos como si fueran nuestros hijos. Bien, ¿y qué es lo que queda de hablar más para los tricolorcitos? Acá tengo el machete, así que, bueno, déjame repasar un poco de las invitaciones que tuvimos ese día, de todos los equipos, así que, 6 y 7 de octubre, acá en Presidencia Roque Zempeña, el Club Brasil, el 10 y 11 de noviembre, los leoncitos inmigrantes, acá en la ciudad de Las Breñas, 20 y 21, en Libertad de Charata, 18 y 19, en Añatulla, Santiago del Estero, que fue un equipo con el cual estuvimos ahí compartiendo charlas, y toda la buena onda, como tiene que ser en cada torneo. Conociendo gente nueva, como siempre le digo a ellos, van a conocer chicos, gente nueva, y bueno, esa es la idea nuestra. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Pipa? Sí, dejame agradecer a la subcomisión de padres, que trabajaron incansablemente, a los chicos que vinieron de refuerzo, trajimos refuerzo de Aviateray y Napenay, a los comercios también, que estuvieron donando cosas para los chicos, para el tema de la comida, a las farmacias también, a la intendencia, y bueno, dejame agradecer también a Darío Quintana, que es quien nos está preparando los arqueros, en el cual tuvieron un progreso muy lindo, y se notó en cada partido, más se notó en el tema de los penales, que tenemos arqueros para el rato, así que muchísimas gracias a todo eso, y a toda la gente que nos sigue, y como lo dijimos, nos pueden seguir en lo que es nuestro Facebook, los tricoloritos campolaros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y en esta noche, estamos aquí con la profesora, de la carrera de trabajo social, también trabajadora social, Maribel Medina, bueno, que nos va a hablar sobre un tema, muy importante, estamos en este primer día del mes de octubre, grabando el programa Vivencias, y bueno, en este mes, se está recordando al adulto mayor, bueno, todo lo que implica el adulto mayor, dentro de una comunidad, y también, especialmente, dentro de una familia. Bueno, buenas noches, y bueno, me gustaría que nos hable sobre este tema, que es tan importante, el papel del adulto mayor, dentro de la familia, especialmente. Saludo a la comunidad en general, muchas gracias, la señora Mónica. Bueno, desde un espacio profesional, y por qué no personal, si yo soy trabajadora social, y por ahí, lo que se trata es promover espacios de participación, independientemente al espacio institucional, nosotros como actores sociales, como familia, como amigos, como vecinos, brindar esos espacios, teniendo en cuenta que el adulto mayor, es una persona portadora de derechos, y bueno, teniendo en cuenta todo esto, por supuesto, los intereses del adulto mayor, el potencial, sí, bueno, trato de ser breve, porque considero que por ahí, más que para decir, hay para hacer, sí, pero, más allá de que hoy, se conmemora el día internacional, del adulto mayor, estas acciones, son acciones que hay que desarrollarla, cotidianamente, independientemente al espacio, o sea, si tenemos un adulto mayor, tenemos que promover este tipo de acciones, que garanticen el bienestar de cada uno de ellos. También, por supuesto, teniendo en cuenta que cada uno es portador de una historia, sí, entonces, tenemos que respetar y valorar la cantidad de años vividos, que hoy son ellos, ellos son los adultos mayores, pero mañana, el día de mañana, seremos nosotros. Bueno, lo que vemos también, muchas veces, es el trato que se le da al adulto mayor dentro de las familias, muchas veces se hacen denuncias, o se hace, bueno, se hace escuchar la voz de algunos adultos, que son postergados en algún lugar de la casa, o no se tienen en cuenta sus tiempos, que son distintos, que el adulto mayor muchas veces te repite una historia, que hay que tenerle como otro tipo de paciencia, ¿qué podemos decir eso a cada familia que nos está viendo, y que tiene un adulto mayor, que tiene un abuelo, una abuela, un tío dentro de su familia? ¿Cómo tratarlos para darle una calidad de vida mejor, teniendo en cuenta lo que es la atención y el trato, ¿no? Bien, sí, principalmente, bueno, tener en cuenta que ellos también quieren y necesitan, por ahí, yo soy muy precursora de que desde la escucha, uno ya le puede brindar una mejor calidad de vida, sin ir más lejos a lo que es la, ni hablar, digamos, de lo que es la satisfacción de las necesidades, las condiciones en las que vive, ¿sí? Entonces, propiciar un ambiente, y el acompañamiento y contención que cualquier persona, más allá de que sea el adulto mayor, que por ahí necesita y requiere cuidados especiales, se le debe brindar, digamos. ¿Usted cree que en nuestra comunidad hay actividades, que, bueno, que estén pensadas en el adulto mayor, ¿qué sería lo importante, qué sería lo que podíamos proponer desde aquí, desde su visión como profesional, para poder pensar o para poder programar algo diferente para nuestros adultos mayores? Sí, yo creo que acciones se vienen realizando, ellos tienen su centro, de hecho, de jubilados, y por lo que tengo entendido, ahí se realizan actividades destinadas a ellos. Nosotros, como le digo, desde el espacio singular, desde nuestro espacio, como familia, como amigos, como vecinos, debemos desarrollar acciones que tienden, digamos, a garantizar el bienestar de ellos. Y como les mencionaba en un principio, promover y brindarles, generar el espacio de participación, porque ellos también quieren ir a visitar a un amigo, salir al parque, capacitarse en talleres de oficio, ellos todavía pueden, y ni hablar de querer, y entonces por ahí brindarle ese espacio. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos brinda, y bueno, seguramente vamos a estar más adelante hablando de otros temas sociales que nos preocupan y que nos ocupan, así que he reiterado este agradecimiento, y bueno, la dejo si quiere agregar algo más, un saludo para alguien. Bien, gracias por el espacio de participación, y bien, para lo que pueda ser, si soy una agente social de cambio, así que ahí voy a estar. Gracias. Bien, y llegamos al momento de una nueva pausa comercial en Vivencias. Antes, el agradecimiento a toda la gente que se contacta con la producción, nos deja por aquí como siempre las felicitaciones, y también las críticas, por supuesto, para seguir mejorando, y tratar de llevar este programa de la mejor manera para cada uno de ustedes. Tanda comercial, ya regresamos. T.C. Hogar, T.C. Hogar, la otra forma de comprar. T.C. Hogar, ya inauguró su nuevo local en Wemes 832, con la mejor exhibición en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. T.C. Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas, y de 17 a 21 y 30 horas. T.C. Hogar, casa central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Wemes 832, teléfono 495-085. T.C. Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel, cuenta con una gran variedad de productos, para distintos eventos, calidad, buenos precios, y buena atención. Visita, y encontrarás, lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra, la puedes realizar, en efectivo, con tarjeta de débito, o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. El Calle San Martín, y Juan de Dios Robles, Campo Largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes, sígate a KELICO, y charlá con Mike Heuser, él te va a solucionar tu problema. No te dejes influencial por los comentarios, anda a verlo, propone lo tuyo, que él te lo soluciona. Te lo soluciona. En KELICO, tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, majillas, barra, mozos, y la excelente atención, y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos, no tenés que andar de un lado para el otro. En KELICO, lo tenés todo. No dejes ni hablar, y solucionarás tus problemas, y tu fiesta se hará realidad. KELICO, se ajusta a tu bolsillo y necesidad, y si tenés la comida, lleva, el resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mike Heuser, al 3644, 313889, o acercate a Güemes 1372, Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños, en Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas, abertura de aluminios, sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica, que hacemos más de mil colores, y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi, todo lo que necesitas, en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa, pegado a Banco del Chaco, Campo Largo. Bueno, y ahora vamos a compartir información que viene de la comisaría de nuestra localidad. Bueno, esta información tiene que ver todo con el mismo tema que se inició el pasado 26 de septiembre, bueno, con motivo de una denuncia realizada por una ciudadana de nuestra localidad. Bueno, partiendo de esto, la comisaría de nuestra localidad procede a la detención, de un ciudadano de nombre, cuyas iniciales son HR. Bueno, él es detenido y es alojado en la comisaría local de nuestra localidad, y el día sábado, en horas de la mañana, se da la fuga, bueno, ocasionando aquí en nuestra localidad realmente un movimiento muy grande de personal policial, bueno, que se estuvieron, estuvieron ocupando en la recaptura de este individuo aquí de nuestra localidad. Vamos a estar leyendo ahora la información que nos mandan de la comisaría local sobre la recaptura al prófugo de la comisaría de nuestra localidad. Durante las últimas horas del sábado, la policía informó que el detenido de 20 años que se había fugado de la comisaría de Campo Largo fue recapturado. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, fue cerca de las 21.45 que se recapturó a RH que se hallaba alojado en la seccional de dicha localidad, y en la mañana del sábado se fugó. Sobre cómo fue aprendido, la policía aún no compartió los detalles del operativo en el que intervinieron personal policial local del Departamento de Investigaciones y de la Policía Rural. El joven fue notificado de aprehensión por su evasión y conforme al ordenado por la Fiscalía de Sáenz Peña, quedó alojado en la comisaría de Corzuela. Este ciudadano se encontraba detenido en forma preventiva por presentar tres denuncias por hurto. estuvo tres días privado de su libertad por causa de hurto simple a la espera de que el fiscal Valero le tomara declaración, sin embargo, se fugó antes de esto. Bueno, hoy vamos a hacer una nota diferente. Estamos acá, digamos, la dueña de la belleza de Campo Largo, con Emily y Samón, que nos va a enseñar un poco el cuidado de nuestra piel. Y bueno, me va a tener hoy de modelo, así que cosa que agradezco porque es un placer para esto. ¿Con qué vamos a comenzar, Emily? Bueno, vamos a empezar primero que nada preparando la piel con una espuma de limpieza. Después, vamos a exfoliar, vamos a tonificar y vamos a hidratar la piel. ¿Estos son los pasos previos para que luzcamos un buen maquillaje? Sí, más que nada para mantener la piel sana, hidratada antes del maquillaje, porque si no, los maquillajes no duran. Ningún maquillaje sin hidratación ni preparación dura. Emily, ¿en el invierno y en el verano son distintos los cuidados que tenemos que tener de nuestra piel? Sí, más que nada en el verano es tener mucho cuidado con el sol, cuidarlo del sol, mucha protección solar. En el invierno, hidratar mucho la piel. En verano también, pero ya no tanto. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver qué resulta después de todo esto. ¡Gracias! 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 Audio Jungle Bueno, Emi, contanos a ver qué estamos haciendo ahora. Bueno, este es el paso de la exfoliación, donde se van todas las impurezas que el rostro agarra a lo largo del día, con viento, tierra, todo lo que va quedando. Entonces, al exfoliar la piel lo que hacemos es sacar y limpiar los poros, y dejarlos bien abiertos para luego tonificarlos. Bueno, después de la exfoliación lo que hay que hacer es tonificar. Yo tengo un tónico que es vegetal, que lo que hace es, le da firmeza a la piel limpia y hace que se absorba mejor la hidratación. Se rocía por todo alrededor del rostro con varios toques. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Vamos a hidratar, pero con un hidratante de multifunción, que lo que hace es tonificador de textura. Audio Jungle Audio Jungle Con esto, la piel va a quedar preparada para un maquillaje y el maquillaje que es, cualquier maquillaje que sea que se haga, que se realice en piel, va a durar por mucho más tiempo y la textura va a estar más unificada. Bueno, y acá estamos con ya todo el maquillaje, un maquillaje tranqui para este día. Bueno, vamos a preguntarle a Emi, ¿cómo es esto del maquillaje en este tiempo del verano? ¿Cuáles son los colores que se usan más? Bueno, ahora en verano, si bien se usa mucho maquillaje, porque la tendencia es el maquillaje en exceso, pero ya vamos más a una piel glow, a una piel con brillo, una piel luminosa, sana, dar ese efecto en el maquillaje, ¿no? Se usa mucho strobing, strobing en zonas de pómulos, nariz, en todas las zonas de luz del rostro, para aparentar una piel sana y luminosa, eso es lo que ahora está en tendencia. También los colores como ya sean los naranjitas, rosas, en labios no cambian mucho los tonos fuertes, o se pueden seguir usando, siempre en labios se puede usar cualquier tono, con la que uno se sienta cómodo va a estar bien siempre, nunca va a pasar de moda lo que es labios, pero ya en ojos, en piel y todo, va cambiando la tendencia de acuerdo a la estación en que estemos. Bueno, vamos a decirle a nuestra audiencia que en el próximo programa vamos a enseñar lo que es un maquillaje tranqui para la señora que está en su casa y quiere salir arreglada, ¿cómo lo puede hacer? Con pequeños pasos, algo para darle una ayuda a la señora que quiere salir bien arregladita a su trabajo o simplemente para estar y sentirse bien, ¿no? Sí, en la próxima clase, en el próximo programa vamos a hacer algún maquillaje tranqui, corrigiendo imperfecciones para la señora que está en su casa, ¿no? Para que puedan aprender y tengan algunos tips que le ayuden a la hora de salir a la calle, a cenar, a trabajar. Bueno, muchas gracias por esta primera entrevista con esta profesional de la belleza, aquí muy conocida en la ciudad de Campo Largo, hace realmente maquillaje artístico, luego vamos a estar viendo algunas imágenes también de su excelente trabajo, maquillaje para recepciones, casamiento, cumpleaños de 15, hemos visto su trabajo y realmente es una profesional muy conocida aquí en nuestro medio y en toda nuestra zona, así que muchísimas gracias, Emi. Muchas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de mostrar lo que a mí me gusta hacer. Bueno, pausa comercial aquí en esta edición de Vivencias, vamos a agradecer una vez más a Emi por haber estado compartiendo con nosotros este programa, por haber estado aquí maquillándonos y peinándonos aquí a mí y a mi compañero Ricardo, bueno, un saludo muy grande para ella, bueno, y felicitarla por este excelente trabajo que hace. Ahora sí, vamos a la pausa comercial. TC Hogar, ya inauguró su nuevo local en Wemes 832, con la mejor exhibición en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Wemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel, cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín, igual de Dios Robles. Campo Largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sígate a KELICO y charlá con Mike Heuser. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influenciar por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo. KELICO te lo soluciona. Te lo soluciona. En KELICO tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, majillas, barra, mozos y la excelencia de visión. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En KELICO lo tenés todo. No dejes ni hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. KELICO se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mike Heuser al 3644-313889 o acercate a Güemes 1372. Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños en Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de mil colores. Y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa. Pegado a Banco del Yaco. Campo Largo. Bueno, durante este fin de semana se jugó la segunda fecha del torneo de la Liga San Espeñense, donde estuvimos allí en el Super Clásico. Bueno, ya como lo contamos en la edición anterior, ambos equipos de Campo Largo, Alianza y CACU, bueno, arrancaron el campeonato con el pie derecho, ambos llegaban motivados a este Super Clásico, que nos ha dejado momentos realmente muy emocionantes. Bueno, una tarde muy calurosa, el sol realmente muy fuerte, lo que ha sido el día domingo, donde la gente, bueno, llegaba minuto a minuto para colmar las tribunas del Club Social y Deportivo Alianza, del estadio, para ser más preciso, de la fortaleza del Barrio de la Flore, como se lo llama, a este estadio. Bueno, un encuentro realmente muy apasionante, entretenido, donde, bueno, más de uno seguramente estuvo palpitando todo esto. Algunos seguramente esperaban algo más, otra parte de lo que se ha dado en el encuentro. Bueno, hablando un poco de lo que tiene que ver con el Super Clásico, CACU arrancó ganando desde muy temprano, apareció un gol por un rebote que se había dado así, adentro de lo que tiene que ver con el área. Bueno, CACU arrancó tempranero, como quien dice, con este gol. Luego, bueno, en el transcurso del partido ha llegado también el empate por parte de Alianza. Y, bueno, luego se ha ido a un segundo tiempo, donde ambos equipos entraron de una forma muy distinta. Bueno, ya se lo esperaba también de que uno de los dos equipos tome la iniciativa. Por cierto, el Club Social y Deportivo Alianza ha entrado con otra mentalidad, ha salido a buscar el partido, como ya se lo esperaba, es el local, y, bueno, se esperaba que tenga un funcionamiento un poco de más autoridad que el Club CACU. Pero este ha sido un partido realmente muy apasionante. Luego, bueno, ha llegado el gol de Alianza, con un realmente golazo, se podría decir, de José Niño, donde, bueno, el tricolor ha tomado la ventaja por varios minutos, en un partido donde el arbitraje también tuvo mucho que ver, donde ha dejado mucho que desear, se ha visto por así algunos fules, que realmente eran para cobrar, hubo varias lesiones también por ambos equipos, tanto Alianza como también CACU sufrieron bajas por lesiones, donde, bueno, han tenido que apurar los cambios. Seguramente iba a ser un partido realmente de otro nivel y se esperaba un poquito más de ambos, pero lo ha acondicionado las lesiones. Luego ha llegado el gol de CACU, donde se ha producido el empate para lo que ha sido este Superclásico. Ya lo decíamos, ambos en el segundo tiempo han salido a buscar el partido ya con otra personalidad. Buscaron desde el primer minuto tratar de ponerle una diferencia un poco más amplia, no se ha podido dar, pero realmente la gente se lo esperaba a esto. No es un clásico, es un partido aparte, es un partido que no se parece a ningún otro. Ya lo decía por así también el técnico, son partidos que se juegan aparte, donde uno deja todo en la cancha. Hablando de lo que tiene que ver también con la gente, bueno, se ha comportado realmente muy bien la comparación de clásicos anteriores, donde la gente ya ha tomado un poco de conciencia de ambos lados, venía el lajite, donde cantaban, alentaban a sus equipos. Realmente se ha vivido una tarde de mucho color y sobre todo de fútbol. Era lo que se esperaba, vivir un clásico con mucho fútbol, con pasión, y así se ha dado en la tarde del día domingo. Bueno, nosotros estuvimos allí tomando algunas imágenes, haciendo notas también, estuvimos hablando con los protagonistas, donde también hemos tenido la colaboración de Dante Tolosa, que también se ha sumado al equipo de transmisión de vivencias, donde tratamos de llevar toda la pasión del fútbol de este superclásico campo larguense que atrae a toda la región. Bueno, estamos también con el profe Luis Portillo, que seguramente dentro de lo que ha sido este clásico, un análisis de esto debe tener, ¿no? Luego de lo que ha sido este empate, ¿qué es lo que le parece este clásico? Bueno, buenas tardes, sí, realmente sí, no me gustó, se jugó mal, o sea, a mí el equipo, ¿no? Realmente todos clásicos se juegan con los dientes, con el cuchillo entre los dientes, metiendo fuerte y realmente, bueno, para el espectáculo yo creo que fue bueno, hubo cuatro goles que a veces en los clásicos no los hay, y lamentablemente nos empataron el partido, pero bueno, los goles han venido por... los nuestros fueron por virtudes y lo otro fue más por, qué sé yo, por errores nuestros, que nos equivocamos y bueno, pero el punto es importante ya que no perder un torneo nuevo, ¿no? Bueno, ellos hicieron el gol tempranero, como quien dice, y esto influye en el juego? Sí, totalmente, y de la manera que lo convirtieron totalmente, eso te bajonea mucho, y a nosotros nos perjudicó el gol y además las bajas que tuvimos, los dos cambios que tuvimos que hacer antes de los 10, 15 minutos, ¿no? Bueno, hablaba también con otros técnicos acerca de las lesiones, ¿cree usted que pudo haber sido otro partido teniendo los jugadores titulares? Sí, no, yo creo que a nosotros nos han faltado algunos jugadores y si estuviéramos totalmente completos yo creo que estaríamos hablando de otros resultados, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos trabajado en la semana para tratar de revertir esto y no sé, pero los clásicos son así, o convertís o te conviertes, así que yo realmente, por un lado, bueno, no se perdió que es importante y dejamos agradecer a la gente que yo creo que se portó muy bien de las dos hinchadas, ¿no? Bueno, eso es un tema de seguridad que siempre hablábamos, ¿no? Pero últimamente esto viene cambiando, gracias también un poco a la concientización de la gente y un poco también dentro de lo que tiene que ver con el operativo, pero hablando un poco de lo que ha sido el primer partido de la Liga, ambos arrancaron con triunfos y esto sirvió de motivación seguramente para llegar al Clásico y más algún preparativo en especial durante la semana. No, nosotros trabajamos normalmente durante toda la semana, sabíamos cómo estaban trabajando ellos y supongo que ellos también. Nosotros fuimos a Frentona a buscar los tres puntos y lo obtuvimos, realmente una victoria importantísima de visitante, que es lo que tenés que sumar para poder llegar a clasificar dentro de los cuatro, ¿no es cierto? Que es lo importante, bueno, y tratar de no perder en casa, que es lo que suma. Pero bueno, es un partido, sí, los clásicos uno los quiere ganar, pero bueno, hasta ahora me ha tocado dos y no he perdido. Bueno, hablando de lesiones, ¿sabe de qué tipo de lesiones tienen algunos de los jugadores? Sí, Miguel González, un esguince de rodillas, yo creo que menisco y Riqui Allende, un pequeño desgarro fibrilal, isquiotibial, yo creo que, bueno, no lo vamos a tener, no sé si para el próximo encuentro no creo que llegue. Bueno, ¿se llega a cubrir esos puestos? Sí, a pesar que somos un equipo corto, trataremos de cubrir de la mejor manera, no sé si vos lo seguís a Alianza, hoy tuvimos que, bueno, José Miño, un jugador que juega en el medio, estuvo jugando de cuatro, y así Facu Silva, otro jugador que juega de cuatro, estuvo jugando de tres, buscamos las variantes para poder ver, tratar de ampliar el juego de Alianza, y bueno, lo traemos buscando de esta manera, igual veremos qué chico tiene que estar en condiciones para reempezarlo. Bueno, ¿qué queda a partir de este clásico de ahora en más? Y bueno, trabajar para ir a jugar contra el Central Norte, un equipo duro en la cancha de ellos, chica, yo creo que ellos también se reforzaron muy bien, y bueno, veremos qué es lo que podemos hacer y traer un resultado importante. Bueno, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Miguel Herrera, director técnico del club CACU, que, bueno, se han llevado un empate, seguramente vinieron a buscar un triunfo, pero se van con un empate. Sí, lástima, bueno, un empate, igual sirve el empate, la intención era tratar de llevarnos un resultado positivo, pero bueno, el empate sirve como envión anímico para todos, para los muchachos también, y por las ganas que pusieron en el partido también, así que este empate creo que sirve, ¿no? Bueno, ambos equipos arrancaron el torneo con triunfo, ¿esto ayudó para la motivación y seguramente algún trabajo durante la semana, en especial para este clásico? Sí, sí, eso era lindo, arrancar, como digo, arrancar ganando, era lo más importante porque, como digo, era un vión para los chicos para enfrentar el clásico, porque clásicos son aparte, como siempre se dice uno. Y sí, el clásico era, como lo menos plantaron, tratar de mantener la pelota lo más lejos posible, digo, del arco nuestro, y bueno, creo que se hizo en el segundo tiempo, como te digo, en la entrega de los muchachos y contragolpear con pelotazos, porque a veces podemos jugar mucho al fútbol, ¿viste?, por las canchas y todas esas cosas, pero bueno, intentamos por lo menos, pero como te digo, el empate valió muchísimo y ahora tenemos partidos más importantes también para salir afuera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se viene de ahora en más? No, tratar de recuperar ahora los lesionados que sufrimos en este partido, y bueno, y sumar más chicos que tenemos también ahí en vista y, como decíamos, aportar siempre más a la juventud. Creo que hay muchos chicos jóvenes en el club y hay varios chicos también que hay que ficharlos también y, bueno, darle más oportunidad a ellos, ¿no? Y mezclar un poquito con los también que tienen más experiencia. Así que trataremos de buscar chicos que están en reserva, que andan muy bien también. Bueno, hablabas del tema de lesiones de ambos equipos, hubo varios lesionados, ¿tiene mucho que ver el resultado o crees que pudo haber sido otro? Sí, no, tiene que ver, sí, nos seleccionan jugadores importantes en la parte de Alianza, nosotros también tuvimos una baja ya de la orilla y, bueno, creo que podía haber salido otro partido también, ¿no? Porque son jugadores que practican toda la semana con ellos y se te lesionan y vos suplementás con otros jugadores y, bueno, tratar de que jueguen al mismo ritmo que juegan ellos, así que creo que iba a ser otro partido, ¿no? Bueno, hablábamos también de lo que fue el segundo tiempo, se encaró de otra manera, por lado de Alianza vimos que entró un poquito a buscar un poco más el partido y de parte de CACU, ¿cómo lo plantearon en el vestuario? No, era tratar de que no nos sorprendan por lo menos los 15 minutos y salir de contragolpe, como te dije, con los punta por afuera. Tratar de romper, como siempre le digo yo, la línea de defensa, pero en el partido uno lo dice todo así, pero se vio que, bueno, tirábamos mucho pelotazo para los centrales y los centrales son fuertes de la Alianza, así que, como te digo, se trató de hacer lo posible, pero, como te digo, a veces no sale lo que uno planea, pero lo importante era eso, aparte del 2-1, un golazo de José Miño, bueno, era buscarlo el empate, meter cambios ahí rápido, que oxigena un poquito en medio campo y, bueno, salió el empate con el gol de tiro libre, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estamos con Alan Casco, jugador del club CACU, que, bueno, hoy se ha llevado un empate, ¿lo tenían? ¿Tenían más o menos ya asegurado más o menos el empate o planeaban algo más? No, nosotros vinimos a buscar los tres puntos, pero, lástima, no se nos dio, digamos, pero sobre el final pudimos empatar y creo que, gracias al equipo, supimos llevar el partido como se venía planteando en la semana, nosotros sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un partido de ida y vuelta y, bueno, rescatamos un punto, creo que es muy valioso para nosotros, por, más que nada, estar de visitante y, bueno, en las canchas de ellos y, bueno, rescatar un punto, creo que fue mucho para nosotros. Bueno, hablábamos recientemente con el presidente de Alianza acerca de lo que ha sido el primer triunfo para ambos equipos. Llegaron los dos muy motivados, pero seguramente durante la semana, bueno, se trabaja de otra manera, pero, ¿qué te lleva de este clásico? Y, más que nada, creo que en la semana sabíamos que iba a ser un partido así, pero veníamos a jugarlo igual. Creo que teníamos jugadores que sufrimos la necesidad de no tenerlo, digamos, por las expulsiones y, más que nada, lesiones. Y, bueno, sabíamos que iba a ser el partido así. Y, más lo que recato fue el sacrificio y las ganas que puso el equipo desde el minuto uno hasta el minuto noventa, creo que supimos llevarlo y poner todas las ganas que queríamos en este partido, que se tenía que jugar con garra y huevo, como se dice, pero es lo que recatamos del equipo. Bueno, siempre un gol temprano es lo que te lleva a la tranquilidad. Por el momento, bueno, vimos un buen fútbol desde el lado de Kaku, entraron con un gol bastante temprano, pudieron tener tranquilidad hasta el segundo tiempo que Alianza ya prácticamente entró de otra manera. Claro, sabíamos que ellos iban a entrar con muchísimas más ganas, porque nosotros, más que nada, nos estábamos acostumbrados a jugar así en el día, digamos, nosotros entrenamos de noche, ellos, más que nada, entrenan doble turno y, bueno, nosotros sabíamos que iba a ser así. Pero creo que nosotros, el equipo que tenía, estaba planteado, creo que el gol nos llevó, más que nada, por un rebote y, bueno, la suerte y después ellos, goles también, creo que de otro partido no hicieron y nos costó después remontarlo, pero, bueno, sabíamos que iba a ser así con ellos y, más que nada, en la cancha de ellos, mala gente, que nos venía hablando en la semana, no sabíamos que iba a ser un partido duro, pero supimos llevar el partido como nosotros queríamos, digamos. Bueno, Alan, muchas gracias. No, de nada. Bueno, estamos con Hernán Jerez, jugador de Alianza, luego de lo que ha sido este encuentro realmente muy apasionante, luego de una tarde calurosa, pero se vivió muy buen fútbol. Bueno, ¿cómo lo viste desde adentro de la cancha a este clásico? Bueno, nosotros, de mi parte de nosotros, nos tratamos de buscar el resultado, pero, bueno, con pelota dividida, pero no pudimos llegar con pelota clara al arco de ella. Bueno, Kaku fue tempranero, se aseguró con el gol, manejó un poco más la pelota, un poco más tranquilo. En el segundo tiempo pudimos ver que Alianza también entró con otra mentalidad, entró a buscar el partido, ¿se lo vio así? Sí, nosotros sabíamos que si cambiamos la actitud lo podíamos ganar, pero, bueno, cosas que pasan, digamos, yo lo que veo de la única manera que ellos no podían llegar al gol era pelota parada, porque claridad no tenían y nosotros buscábamos, buscábamos, no teníamos claridad, pero buscábamos, buscábamos el arco de ella y hasta que se nos dio el gol. Y tuvimos para liquidarla también, pero no fuimos finos en la definición. Bueno, ¿crees que las lesiones tuvieron mucho que ver con este empate o pudo haber sido un poco más amplia lo que llevaban, por lo menos, en ventaja? Sí, yo creo que sí, que son jugadores clave, pero ya venían en ritmo, digamos, y a los que les tocó entrar, les cuesta acomodar hasta que se acomoden, ya es tarde. Y son jugadores que ya venían con ritmo, como te dije, y quizá iba a ser otro resultado si estaban ellos. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, estamos con Gastón Ceú, presidente del Club Social y Deportivo Alianza, luego de lo que ha sido un empate en este clásico tan esperado. A pesar del calor, la gente se ha convocado en el estadio y, bueno, una multitud en ambas tribunas. Bueno, ¿cómo lo viste a este clásico y qué te trae este 2 a 2? Bueno, como hincha, obviamente que uno quiere ganarlo, todos queríamos que lo gane Alianza, pero bueno, los clásicos son así, a los clásicos hay que jugarlo, a veces en la previa los nombres por ahí pesan más de un lado, pero como yo siempre digo, uno que vive acá y que ha visto una cantidad inmensa de clásicos, sabe que cuando los equipos vienen así, con el comentario de un favorito, y siempre al clásico hay que jugarlo, así que, bueno, igual conforme porque el clásico sigue siendo convocante y porque la gente lo disfrutó mucho, así que, la verdad, en el resumen que hago, estamos contentos. Bueno, se trajeron un triunfo en la primera fecha, ¿eso sirvió como motivación para llegar al clásico? Sí, 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 siempre sirve ganar en el debut, más que hay varios muchachos nuevos, el equipo está prácticamente empezando de cero, pero bueno, con chicos que se conocen, que por ahí tienen buen fútbol, como vimos en el primer tiempo, así que sirvió en la primera fecha para llegar al clásico ganador, como llegó Cacu también, y bueno, falta mucho y es importante no haber perdido. Bueno, pudimos observar un clima muy tranquilo desde ambos lados, en cuanto a que no hubo nada que lamentar ni nada por el estilo, y lo bueno de esto, ya lo tenían más o menos previsto, lo planearon desde la parte de seguridad, todo. Sí, sí, de parte nuestra siempre ponemos lo mejor para que no falte nada en las instalaciones, en cuanto a lo que nos pide la policía, y bueno, el 90% está en la gente, así que hoy agradecidos, contentos, que no haya pasado nada, que fue un clásico en paz, como la mayoría de los clásicos que se juegan, así que en Campo Largo, creo que tanto de Cacu como de Alianza tratamos de cuidar eso tan valioso que tenemos, que es el clásico, que es un evento convocante en toda época que le toque jugar, así que bueno, creo que es el último del año y salió todo perfecto. Bueno, Gastón, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, luego de compartir esta nota, vamos a una nueva tanda comercial. Bueno, antes agradecer a toda la gente, sobre todo a la hinchada del Club Social y Deportivo Alianza, que en este fin de semana estuvimos alojados, así en la tribuna local, donde la gente realmente nos hizo sentir muy bien, se ha puesto a predisposición también para nosotros, en cuanto a lo que ha sido una transmisión, de la cual, bueno, nos felicitaban también por el trabajo que estuvimos realizando, y ante todo también, bueno, queremos agradecer a la parte directiva del Club Social y Deportivo Alianza, agradecemos a Gastón Segu por la predisposición, por habernos atendido muy bien, y sobre todo, bueno, ponerse a disposición de nosotros ante las cosas que necesitábamos para poder trabajar muy cómodo en lo que ha sido el Superclásico. También al señor Escalada, que nos ha estado brindando realmente una mano durante lo que ha sido la mañana calurosa del día domingo, donde el sol era realmente muy fuerte y el calor se hacía sentir. Bueno, ahí estuvo él, acompañándonos durante varias horas, hasta que pudimos realmente realizar el trabajo antes de que comience el Clásico. También así como a todos aquellos que trabajan en el club, que también, bueno, se acercaban, y sobre todo, bueno, se ponían a predisposición, como ya lo decíamos. La verdad que vale la pena destacar esto, es algo que realmente nos ha tocado, y bueno, nos han hecho sentir realmente muy bien. Es algo, tengo que destacar, realmente vale la pena trabajar así, y las felicitaciones, por supuesto, a todos ellos por brindarnos toda la comodidad posible para que nosotros podamos llevar una transmisión y podamos, sobre todo, compartir parte de lo que ha sido el Superclásico del día domingo. Bueno, un saludo en general para todos, para toda la gente que trabaja en la institución. La verdad que realmente es admirable la predisposición que han tenido con nosotros. Bueno, señores, vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Tese Hogar, ya inauguró su nuevo local en Wemes 832, con la mejor exhibición en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. Tese Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. Tese Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Wemes 832, teléfono 495-085. Tese Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel, cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín, igual de Dios Robles. Campo Largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sígate a KELICO y charlá con Mike Heuser. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influenciar por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo. Que él te lo soluciona. Te lo soluciona. En KELICO tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, majillas, barra, mozos y la excelente atención. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En KELICO lo tenés todo. No dejes de hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. KELICO. KELICO. Se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mike Heuser al 3644-313889. O acercate a Güemes 1372. Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños. En Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de mil colores. Y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa. Pegado a Banco del Chaco. Campo Largo. Campo Largo. Bueno, llegamos a la parte final de esta edición número 15 de Vivencias. Bueno, como siempre, el agradecimiento a cada uno de los televidentes. También a aquellos que hacen posible que nosotros podamos estar también desde este lado. Tanto a nuestros anunciantes como también a la parte directiva de Video Vision Centro. Que también nos permiten salir cada semana al aire. Y también vamos por aquí con el agradecimiento a todos aquellos que día a día nos saludan a través de los diferentes contactos que tenemos. Y la producción, por supuesto, también nos hace llegar. Hablando de producción también, vamos dejando por aquí el agradecimiento a Diego Boyarchuk, la parte de producción y director general de este programa. Bueno, reiterar el agradecimiento a todos los que siguen apoyando este emprendimiento netamente local que nace y se produce aquí en la localidad de Campo Largo. Bueno, reiterar la invitación a todos ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen algún material para compartir, ustedes saben que lo pueden hacer a los números de teléfono que figuran aquí al pie de la pantalla. Y bueno, están todos invitados para la próxima edición. Y como siempre le decimos, si Dios lo permite, la próxima semana nos volvemos a reencontrar. Y bueno, están todos los números. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video